El FAURO Tu sabes que yo no hablo mucho No me gusta hablar Lo que si te puedo decir es una cosa Esa noche va a ser un mano a mano Tu y yo solitos Siempre están tus primos o tu tío Siempre apoyándote y protegiéndote Pero este es un mano a mano Donde nos vamos a enfrentar Tu y yo solos Y espero Que seas tu como tu papá Que aceptes los retos Tu no puedes todavía digerir El que le haya yo quitado la máscara A Carmelo Reyes Cien caras tu padre Pero tu estas hablando tanto Que el que sigues eres tu El que sigues eres tu Este mano a mano Que bueno que lo aceptaste Pero también espero Que si sales con la derrota La próxima lucha como quedamos Sea en un encuentro Máscara contra máscara Tu y yo Máscara contra máscara Y espero que sea en Laredo, Texas Y si no Y si tu me ganas Con gusto te doy la oportunidad Por mi campeonato Que tanto me has pedido Pero si no Acepta Esa lucha de máscara contra máscara Ya lo saben amigos Nos vemos Este Sábado 12 de noviembre Promociones Gutiérrez Y la quebradora Y su amigo Mexicanísimo Rayo de Jalisco Los invita Ahí nos vemos Música 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 Música